¿Qué tal? Buenas noches. Veo que no hay actividad. Interesante. Eso es una buena señal. Quiere decir que habéis encontrado el camino a la iluminación y tal vez tengáis algo mejor que hacer que estar aquí. Perdiendo el tiempo frente a la pantalla, viendo la vida pasar. Porque yo imagino que llegará un momento en vuestras vidas, o en nuestras vidas, que estaremos hacinados en una cama, sin posibilidad de hacer nada absolutamente, pensando en todo el tiempo que hemos perdido. Y recordando estos momentos. Bueno, recordando estos momentos no, porque realmente estos momentos los olvidas. Empiezas a pensar en qué has hecho en tu vida y te acuerdas de algún viaje, te acuerdas de algún punto así relevante, pero no te acuerdas de estos momentos que estás frente a la pantalla. Tampoco alta la música. Era la intención. Contra menos se me escucha a mí, mejor. No me acuerdo ni que tenía la música puesta, porque aunque he puesto los cascos y no los escucho... Efectivamente, ahí está. Espero confirmación por parte del maestro Chavito. Para saber si la música está bien, es decir, en una buena posición. Y mi voz está ligeramente por encima, dando una sensación de... Placer. Yo no recuerdo eso, la verdad. La verdad es que mis primeras veces de muchas cosas no las acuerdo. Voy a hacer un poco de remember de una situación, algo que descubrí en mis horas laborales, mientras estaba investigando ciertas cosas en mi oficina. Y me ponía específicamente este hilo musical, esta lista de reproducción, para escuchar de fondo, mientras yo iba haciendo mis tareas cotidianas laborales. Entonces, bueno, eso que de vez en cuando vas mirando que está sonando, porque vas saltando canciones y no sabes que estás viendo. Entonces, resulta ser que he llegado a un punto de ir saltando canciones en una lista de reproducción prácticamente infinita de estas que te genera YouTube. Encontré o empecé a entrar en una serie de canciones que tienen de nombre algo que hacen referencia a las 4 de la mañana. Esto ya lo expliqué en otro directo, pero yo creo que es interesante. Y quiero agondar un poco más en el tema porque hay más historias aquí sobre esto. Total, acabé encontrando una especie de submundo en YouTube, donde con esta música de fondo, con este estilo musical de fondo y haciendo, repito, una referencia a las 4 de la mañana, gente de diferentes lugares del mundo se reúne para, en la caja de comentarios del vídeo, explicar anécdotas de su vida que son evocadas por esta música como mística, diría, ¿no? Celestial, tal vez. Buenas noches, Kindergarten. Y2. Buenas noches, a la paz de Dios. Y sean bienvenidos a lo que se siente cuando estás despierto a las 4 de la mañana. Si bajamos hacia la mágica caja de comentarios de YouTube y obviando el primer comentario, que ya lo tratamos en un directo anterior, veis que aquí hay un chorro de texto autotraducido por Google. Evidentemente, esto está en inglés todo. Hay una concatenación infinita de textos, donde cada una de estas personas explica una experiencia para ella, para esta persona vital, que yo recomiendo, la verdad, que si estáis en un momento de estos, un momento zen, un momento místico, tal vez, echéis un ojo. Por ejemplo, ¿vale? Como ejemplo, hostia. No sé qué ha tocado, ¿eh? Volvamos atrás. Elijamos una de estas epístolas virtuales. Estar despierto a las 4 de la mañana se siente como si todos los demás en la Tierra se hubieran ido. Y aunque eso es algo malo, estás en paz con eso. Esta lista de reproducción realmente resume ese sentimiento. Estoy convencido que a las 4 de la mañana es la hora del día en que la mayoría de gente duerme. La mayoría de las personas se acuestan antes de las 4 y se despiertan después de las 4. Es la hora más tranquila de la noche. Pequeños apuntes, ¿no? Que ponen algunos personajes, algunas personas con nix, tan zen como asesino del juego. Esta lista de reproducción me recuerda cuando mi abuela y yo dormíamos juntas en el sofá. Solía tener ataques de pánico muy fuertes por la noche cuando era niño. Y mis padres se enojaban conmigo si los despertaba. Mi familia y yo vivíamos con mis abuelos y mi abuela. Y mi abuela dormía en la sala la mayoría de las noches. Por lo general, salía de mi habitación compartida con mi hermana e iba a ver a mi abuela. Solía estar despierta toda la noche viendo la televisión porque también le ayudaba a calmarse. Me siento a su lado y las dos siempre comíamos un trozo de queso antes de que yo le explicara por qué de mi ataque de pánico. Ella me preguntaba si quería ver algo especial. Y normalmente decía que el programa donde se construían casas en los árboles. Nos acostábamos y veíamos la televisión mientras nos dormíamos. Por lo general, las mañanas, mi abuela y yo nos despertábamos temprano e íbamos a desayunar al McDonald's. Si tenía colegio, ella me llevaba. O me llevaba a la playa. Echo de menos a mi abuela. Todavía está viva. Pero ahora vive muy lejos. Me mudé a Kansas mientras ella se quedaba en la misma casa en el mismo sofá. Todavía tengo ataques de pánico muy fuertes por las noches. Y siempre tengo algo que tiene algo que ver con mi abuela. Quiero estar en casa con ella. Quiero ver a los fabricantes de árboles. O de casas de árboles, mejor dicho. Y decirle a mi abuela que deberíamos hacer una. Quiero estar en casa. Este lugar no es mi hogar. Hostia, qué triste, ¿no? Historia triste, la verdad. Hace tres semanas, además. Esto es reciente. Hombre, kindergarten. Yo, la verdad es que revisité mi anterior vídeo sobre el tema este. Y, a ver. Me dio bastante asco. Porque si yo tuviera una voz decente. O una vocalización decente. Entonces, yo creo que hubiera estado bien el vídeo. Pero tengo una voz de mierda y apenas sé vocalizar. Por lo tanto, es bastante horrible escucharme a mí leyendo esto. No me apetecía. Y, a colación de esto, tengo. Espero que no le importe al señor Tormenta de Plomo. Porque hice una referencia sobre esto. Me pareció curioso este detalle. Esto que estamos explicando de las cuatro de la mañana. Que ya lo traté, ya digo. Y subí un corte de un directo a YouTube. Entonces, hablando exactamente de lo mismo. Esto es un metadirecto de las cuatro de la mañana. ¿Veis? Aquí está explicando exactamente lo mismo. Y creo que acabé en la misma lista de reproducción, efectivamente. Y es curioso porque el señor Tormenta de Plomo me puso en el vídeo una anécdota de las cuatro de la mañana. Haciendo esto, una matriusca de estas, una muñeca de estas rusas, matriusca, matriusca, no sé cómo se llaman ahora. Vamos a leer. Te cuento mi historia de las dos de la mañana. Empezaba yo la universidad en Bilbao. Y por una serie de razones, no tenía habitación. Mi amigo me invitó a quedarse en su piso de estudiante. Que en realidad era una especie de caserío vasco en mitad del campo. Pero no queríamos que los dueños, la familia que vivía abajo, se enterara. El caso es que al cabo de un par de días, mi amigo se tuvo que ir y me quedé solo a dormir. A las dos de la mañana o algo así, estaba yo durmiendo profundamente cuando se oyen ruidos y se enciende la luz. Aparece el hijo de la familia en la puerta diciendo que no pudo estar ahí. Incluso amenazándome con agredirme. Así que por sorpresa me vi en la calle. O más bien, en el campo. Decidí ir a la parada del autobús y esperar ahí hasta que amaneciera para ir a la universidad. Era septiembre y el tiempo era todavía agradable. Además, en el campo las estrellas se veían con total claridad y había luna llena. La carretera estaba en lo alto de una cuesta. Y yo iba subiendo para allá cuando de pronto una inesperada visión apareció ante mí. Un enorme búho blanco abría sus alas y flotaba en la corriente de aire que subía del otro lado de la cuesta. De modo que se mantenía en el aire sin apenas moverse. A un par de metros del suelo y justo hacia donde yo me dirigía. Como si me estuviera esperando. En esos momentos no estaba ni cabreado ni triste por lo que me había pasado. Me lo tomé como una aventura más. La noche era agradable. Me senté en la parada del bus y el búho estuvo ahí unos minutos antes de irse. Pensé que por ver eso había valido la pena. La verdad es que tiene que ser impactante. Bueno, depende también de la persona, ¿no? Encontrarte en una situación así, sobre todo con un animal que tal vez no has visto nunca en tu vida. Buenas noches, Putuloku. Me gusta como desvirtuáis estos momentos. Esta historia, la de Yannick hace tres meses, me la he empezado a leer por encima y me ha parecido bastante jodida. Vamos a tocar esta historia, igual alguna más y ya lo dejamos, ¿vale? Dice Yannick, hace tres meses. Esto me recordó algunos recuerdos muy perdidos. Siempre fui un niño raro. Bueno, como todos nosotros, ¿no? Que estamos frente a una pantalla un sábado por la noche. Era más maduro mentalmente que otros niños y era muy reflexivo para ser un niño pequeño. Mi educación fue bastante normal, nada malo, pero por alguna razón siempre tenía esta sensación de adrenalina y me encantaba sentir el frío de las mañanas en mi piel en el verano. Avancé rápido en la vida y en la escuela secundaria. No tengo amigos de verdad, soy un niño bastante inteligente, pero no me fue bien en la escuela y en general no encontré un propósito real en la vida. Fue entonces cuando comencé a ir a los juegos de béisbol de mi padre por una liga formada por padres de mediana edad. Acabé reuniéndome con un grupo de amigos y nos pasábamos horas hablando antes de los partidos y después, cuando nuestros padres bebían cerveza, charlaban hasta las cuatro de la mañana. El grupo estaba formado por mi otro amigo y dos hermanas, eran cuatro. En el transcurso de dos veranos todos nos volvimos inseparables. Esto fue hasta que el amigo, el otro chico de nuestro grupo, ¿no? Entiendo. Hizo que sus padres se divorciaran y se mudó. Solo quedamos las dos hermanas y yo. Hasta que su padre murió en un accidente. Fue asesinado por un conductor de camión semiborracho. Terminaron mudándose a la casa de su madre, mentalmente inestable, a una gran distancia. Hace apenas tres años estaba revisando mis recuerdos y me di cuenta de que la hermana mayor era lo más parecido al amor verdadero que jamás había sentido. Fui a volver a conectarme con ella para encontrar un obituario que decía que había terminado con su vida con pastillas. La hermana menor en algún momento terminó en la cárcel. Vivo unas dos horas a pie del antiguo campo de béisbol. Así que cada vez que me sentía inquieta por la noche, recogí algunas flores y ponía música en mis oídos y caminaba hacia el campo. Ponía las flores en un banco viejo y me sentaba allí hasta que veía el sol. Realmente nunca me sentí triste, nunca lloré, nunca sentí nada realmente. Era solo una quietud calmante de aire fresco de verano. Y la familiaridad del banco. También me di cuenta de que un solo banco probablemente me salvó de un destino similar al de la hermana. Fue porque descubrí que no necesitas un propósito en la vida para disfrutarla. No necesito ser yo quien se beneficie de las conexiones de las personas. Resulta que quiero ser la persona que haría que alguien caminara en una mañana oscura de principio de verano y disfrutara del sol naciente. Este vídeo me recordó a ese banco. Y una sonrisa perdida que no ha sido olvidada. Durísimo, ¿no? Hombre, buenas noches, Kaori. No hay ninguna historia... Bueno, sí hay historias bonitas, pero hostia. Aparte es que cuando tú lees historias de estas y son de hace 5, 6 años, 10 años, pues dices... Bueno, ¿no? Igual la persona ha mejorado, pero es que hace 3 meses de este comentario. Esto no es depresión, esto no es tristeza, esto es paz. Turbio. Bueno, todos los comentarios son así. Mira. Hola chicos, solo quiero decir cuánto aprecio todas sus historias. Creo que es increíble. Aunque nunca nos hayamos conocido y probablemente nunca lo haremos, con estos hermosos recuerdos que todos han compartido han hecho un trabajo mucho mejor en hacerme sentir mejor en comparación con las personas que conozco. Es casi como si sus historias me hubieran comprado, me hubieran metido en su vida, ¿no? Me hubiera mostrado uno de sus recuerdos más importantes. Y al hacerlo incluso por un pequeño momento me hubiera hecho olvidar mis problemas y lo horrible que puede ser la vida. Así que muchas gracias a todos por compartir. Gracias también por hacerme sentir que pertenezco a... Bueno, a un recuerdo global, ¿no? Es que incluso se podría hacer un libro de esto, ¿no? Un libro que se llamara tal cual como la lista de reproducción, ¿no? Lo que se siente estar despierto a las cuatro de la mañana e ir pillando todas estas historias, ¿no? Tal vez actualizarlas o retocarlas para que fueran más entendibles y colgarlas en un... no sé, hacer un libro o hacer una historia así, porque está muy guay. O hacer un audiolibro, tal vez, ¿no? Ya veis que están todas en inglés y el Google Traductor lo he puesto en español. Mira, es que todas son parecidas. Esto me recuerda volver a casa de mi tía después de ir a las montañas. Fui en Canoa, hice un picnic, caminé. Fui a un pueblo de aspecto rústico, todo con mis primos y nos divertimos mucho. Más tarde empacamos nuestras cosas y fuimos al auto. Era un azul oscuro. Fuimos a la carretera y alrededor de las montañas. El cielo era marrón oscuro y gris oscuro. Pasaba las luces de los postes. Escuché pasar algunos autos y lo mejor de todo, estaba lloviendo. Me eché en el ajetreo e increíble día y me quedé dormido. Lo siguiente que se sabe es que estoy de regreso en casa, en un vecindario donde todavía está lloviendo. Bueno, este ha explicado una anécdota... mundana, ¿no? Igual también es la gracia, ¿no? Ahora son las tres y cuarto. Este año hubo cambios radicales en mi vida. Rompí con la mayoría de mis amigos. Calificaciones muy bajas en la universidad. Cada semana al menos una discusión fuerte con mi familia. Me oí incapaz de ver a mi madre, a mi padre e hermanos como eran en mi infancia. Todos estos malos cambios no pudieron sacar una sola lágrima de mí como si hubiera una pared que me impidiera colapsar. Todo lo que estaba haciendo era ignorar las cosas en lugar de resolverlas y arreglarlas. Ellos, ahora, sentados en el césped de nuestro jardín bajo las estrellas brillantes, me siento que la pared que me mantiene cohesionado se ha derrumbado. Mis lágrimas comienzan a estallar de la nada. La razón por la que quiero compartir esto, quien lea esto simplemente enfrente cada problema que enfrente y deshágase de él, incluso si es pequeño, porque mientras lo retrase, está perdiendo su tiempo, su gente y su futuro. Muy dark. Ya veis que esto es un constante. Hace 19 horas. Esto me recuerda a estar en una fiesta de pijamas mientras te despiertas al azar, mientras todos tus amigos todavía están dormidos al todo alrededor. La luz de la luna que entra por la ventana proyecta un hermoso brillo en sus rostros. Y no puedo evitar sonreír. Tener los amigos más maravillosos del mundo. Te levantas y traes un vaso de agua a la cocina. El aire está quieto y tu mente está medio dormida. Esto es cuando me siento más en paz en la oscuridad de la noche. Dice Escarlata. Y sobre todo hay mucha gente, ¿no? Tengo problemas de insomnio. Mucha gente. Yo creo que toda esta gente tiene en común eso, ¿no? Que son... Bueno, alguno hay alegre, ¿no? Con su grupo de amigos y tal. Que es buen momento para recordar que si tenéis grupo de amigos, aprovechadlo porque algún día desaparecerán. O desapareceréis vosotros. Y a veces cuando no puedo dormir me voy al techo a fumar. Te puedes subir al tejado de tu casa a mirar las estrellas mientras fuman. Bien bónico. Espero que con una cerveza también. Bueno, claro, con una cerveza igual ya no duermes luego. Estos comentarios son por la comunidad, creada por los vídeos, o es que realmente la música inspira a la gente a compartir vivencias. Es eso, la música inspira a la gente a compartir vivencias. Y casualmente las comparten en este hilo específicamente, en esta canción específicamente. Ya digo que yo encontré esto muy de casualidad. Y me parece bastante, no sé, mágico tal vez. Porque además es esto, es decir... Claro, son cosas que tú no piensas porque... Vivimos en un mundo que parece un hormiguero, ¿no? Pero todos estos son personas alrededor del mundo. Dejando ahí su pequeña cápsula de experiencia vital para ellos, para ti mundana tal vez. O igual conectes con ellos si lees alguna de estas historias en algún momento en específico. No en pleno directo o en un vídeo de YouTube. Pero ya veis que esto es interminable. Hace un mes, hace tres días. Hace trece días. Y a mí lo que... Bueno... Me causa curiosidad es... Estos hilos, ¿no? Este hilo... Imagínate una cápsula infinita de historias. Imagínate, pongamos por caso, que YouTube existe desde hace 125 años. Pongamos, hoy en día, ¿no? Es posible que cualquier plataforma de estas... No digo esta, precisamente, pero es posible que cualquier plataforma digital exista de aquí a 100 años. No sé. No me imagino desapareciendo Amazon, por ejemplo. Bueno, la cuestión. Imagínate que esto no es de hace un mes, ni dos meses, sino son comentarios de gente de hace 120 años. ¿No sería la hostia? En fin. Yo lo que siento a las 4 de la mañana es el sonido de mi PC. Kaori. Es un poco más romántica, ¿no? Podrías montarte un audiolibro. Es lo que he dicho antes. El problema es que yo tengo una voz de mierda y apenas sé vocalizar. No se me entiende hablando, menos se me va a entender leyendo. Entonces, si yo tuviera una buena voz... Pues, igual lo haría. Me pondría aquí, ¿no? A pillar historias y montar un audiolibro o algo así. Alguna historia bien chula y publicarla en YouTube, aunque fuera. Pero aunque tengo una voz de mierda, yo creo que lo que hago es estropear las historias estas. Al leerlas. Efectivamente, un foro de experiencias. Parece un blog para suicidas. Sí, y la verdad es que lo he pensado, pero yo creo que no. No, yo creo que gente... Bueno, no lo sé. Da igual, vamos a dejar el tema porque tampoco vamos a poner los turbios. Iba a decir que tampoco creo que gente tan, tan, tan jodida se ponga en un vídeo de música como relajante, ¿no? ¿Por qué no tomas un curso de locución? Porque no me dedico a ello. Si me dedicara a ello, pues sí que, yo qué sé, iría a hacer cursos de lo que fuera para mejorar, pero no me dedico a esto. Invertir en algo que no me va a servir para nada. O sea, no me va a servir para nada que no... Aparte que tiempo, pues mucho tiempo libre no tengo, la verdad. JL, es verdad. Qué grande JL, qué voz tiene y qué mal aprovechado que está. Aunque tampoco tan mal aprovechado porque el tío se ha ganado una pasta haciendo lo que hace. Que no deja de ser explicar historias de ciencia ficción con esa voz que tiene. Esa voz. Divina. Hay un montón de cursos por YouTube. Pero es decir, tal vez no tendría que invertir dinero, pero tendría que invertir tiempo para mejorar mi dicción. Tan mala es mi dicción para que tenga que mejorarme. Lo único que importa ahora es el server de Minecraft. Y con estas palabras de Chavitox, que no tienen nada que ver con el tema, desvirtuando por completo este ambiente mágico, damos por empezado este directo de esta noche, de sábado 12 del 11 de 2022 a las 23.40. No a las 4 de la mañana, por desgracia.